¿Por qué el Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo? Nueva York, 1908. En la fábrica textil Cotton, un grupo de trabajadoras permanecían varios días en huelga, como protesta por las malas condiciones laborales. Exigían una jornada de 10 horas, así como la igualdad salarial con sus compañeros hombres, por realizar las mismas actividades. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Y poco después, un moraz incendio de las instalaciones acabó con la vida de 129 mujeres trabajadoras. Como homenaje a sus vidas y como protesta por las imperantes desigualdades, un año más tarde, en la capital danesa de Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No fue sino hasta 1977, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y hoy, 114 años después de ese trascendental evento, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, reconoce la necesidad de profundizar los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género y se compromete a apoyar a los países en la definición e implementación de las políticas públicas de igualdad. Las mujeres representan un poco más de la mitad de la población latinoamericana y caribeña y muchas encaran diariamente retos y dificultades debido a su género. Sin haber alcanzado todavía la igualdad, las mujeres y niñas de la región enfrentan obstáculos que limitan su desarrollo humano, cargan mayoritariamente con el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado y aún persisten disparidades de género en su participación en varios ámbitos de la vida. ¿Cómo enfrentar estos retos de manera efectiva y generar políticas públicas eficaces para promover la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de mujeres y niñas? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta su estrategia CAF para la Igualdad de Género 2022-2026. Más igualdad. Más inclusión. En un espacio de reflexión sobre los desafíos de la región desde el liderazgo de las mujeres. Porque la igualdad de género es un derecho humano. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. ¡Gracias!